Yo te espero, yo te quiero, no me queda otra ilusión Si me faltan tus caricias, me da triste el corazón Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Cuando un sueño con tus ojos es tan triste despertar Si me faltaron tus cenotos, no tal vez te regresar Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Te alejó de mí la vida, fui la vida nada más Y otra cosa habrá, yo no sé pensar, no puedo dudar de ti Debes regresar, yo te esperaré, fuera vida nada más Yo te espero, yo te quiero, no me queda otra ilusión Si pasaron tus cenotos, no tal vez te regresar Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Yo te espero, yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás Yo te espero, yo te quiero, sé mi amor te volverás